Buenas a todos damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo vídeo muy especial de Ark En el vídeo de hoy estamos de enhorabuena porque no se ha llegado el primer TLC Bueno, lleva ya unos días, pero yo quería utilizarlo bien, ponerme al día con el Ark Y traeros todas las novedades del nuevo lobo que nos llega Ark Digo nuevo porque es que está completamente cambiado O sea, tiene una nueva mecánica que os va a encantar y creo que vuelve a ser un bicho super polivalente Que os recomiendo mucho y después del vídeo me lo vais a dejar con comentarios Que ya veréis como os encanta Por cierto, recordaros que tenéis el Ark al 40% de descuento en el link en la descripción del vídeo, chicos Os lo recomiendo porque, joder, si vale 60€ os ahorráis pues un dineral, ¿vale? Así que bueno, sin más dilación nos ponemos con nuestro lobo Bueno, pues os cuento La actualización se basa en 4 puntos determinantes para que el lobo se pueda considerar un nuevo lobo Uno de los puntos determinantes es la estética del mismo que ha mejorado muchísimo Si os fijáis el pelaje ya parece pelaje, no parece una cutrez Y el lobo en sí está súper guapo Siempre fue un poco raruno de cara, estaba un poco como más peor hecho Pero si os fijáis ahora son espectaculares Como siempre os saco unas cuantas unidades para que veáis diferentes estéticas que pueden hacer de manera salvaje Y porque aquí pues siempre me lo curro para que vosotros os suscribáis Y gracias a eso pues ya tengo una buena base de suscriptores Así que chicos, pues uno de los puntos importantes es el cambio estético del lobo ¿Qué más podemos decir de este lobo? ¿Qué más ha cambiado? Pues 3 puntos que ya sí que son increíbles, ¿vale? Buscaríamos al lobo siempre de un pack o manada Siempre hay un lobo alfa, el líder, en este caso es este, por eso tiene más 4 Un lobo por formar parte de un pack es más 1, ¿vale? Si luego es, eh... Tiene novio o tiene novia dentro del pack es un más 2 Si es el casi líder es un más 3, ¿vale? Y luego el líder pues siempre tiene un más 4 ¿Qué pasa cuando utilizamos nosotros al líder? Tiene el ataque básico normal de toda la life, el mordisquete del lobete Ahora cambia un poco, la cara cambia Tiene como actitud enfadado, la oreja le baja Es increíble en la nueva estética del lobo Y ahora tiene esto que sí que es lo que vais a volveros loco Que es un buff de manada, ¿vale? Fijaros que increíble Ahora sí que ha pasado a ser el alfa de la manada Y 3 de los lobos de la manada Porque normalmente los amigos de alrededor También lo van a utilizar siempre El alfa, lo va a hacer Y luego los semi-alfas, digamos, del grupete, ¿vale? Algunos de ellos, no todos Porque como habéis visto El de level 30 ha pasado ¿Qué hace este buffo y cuánto dura? Pues dura 90 segundos Lo cual no está nada mal Y tiene un enfriamiento de un minuto y medio Lo cual dura y se enfría en el mismo tiempo Es decir, vamos a poder tener Todo el rato, el buffo, digamos, de manada de pack ¿Qué hace este buffo? Pues se retroalimenta entre los lobos Es decir, el alfa gana Una nueva mejora de habilidades Se vuelve más fuerte Y los demás también ¿Qué más tenemos aparte de este buffo? Pues tenemos dos cosas impresionantes Una es una habilidad activa Y otra es una habilidad pasiva ¿Vale? Os cuento primero la habilidad pasiva La habilidad pasiva Es la ventaja instintiva de cazador Que le permite detectar personas o criaturas Con menos del 50% de la salud ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un conflicto, un combate, un algo Y alguien se intenta escapar Los lobos tienen esa detección A la gente que tiene poca vida O que está herida Algo que realmente es impresionante Y a mí personalmente me ha encantado Esta nueva, digamos, habilidad Esta nueva forma de jugar el lobo A nivel de persecución Y luego tenemos una habilidad terciaria Que es súper cómoda Que nos indica Tanto notas cercanas de explorador O para detectar criaturas ocultas O sigilosas Y además se la han currado Porque tiene animación Que es el olfateo ¿Qué es esto? Mirad que guapo Cuando el lobo olfatea Es una pasada No han salido de levels muy grandes Así que nos vamos a ir Básicamente a probarlos En un combate En un combate real Por el mundo Bueno, pues ya tenemos A nuestros amistosos lobetes Mirad que chula La manada en movimiento Y ya veis que es un animal Que hasta caminando O sea, es rápido Pero ya corriendo Fijaros que es impresionante Tiene una velocidad espectacular ¿Qué más tenemos? Siempre el salto El salto del lobo Que no es un salto nada Es bastante decente No es muy vertical Pero es bastante decente Y vamos a probar A ver si se traban Los lobos Por el escenario Que en teoría ya veis que sí Así que os recomiendo Que cuando vayáis en manada En pack Siempre Pues que lo lleve un amigo Porque fijaros Que ya hemos perdido uno Por el camino, creo Aunque mira Ahí ya vuelve Bueno, más o menos Ya sabéis que se maneja bien Ahora vamos a probar el daño Y probar el Los gritos Y las cositas ¿Vale? Primero voy a probar Un golpe al dodo A ver que daño tiene a un dodo Es muy básico esto Pero bueno 444 En un nivel 24 En un nivel 36 Estamos hablando de De un daño Considerable Pero claro Era un dodo Vamos a probar Con uno de estos Además aberrante A ver que daño Podemos hacer Mira Tiene una degeneración Segunda degeneración Así que ya veis Que también Tiene degeneraciones Y ahora vamos a tirarnos El bufo Impresionante Y ahora sí que vamos A full ¡Wow! ¡Qué pasada de daño! Me parece que es impresionante El daño que estoy sacando Con el lobo Vamos a probar Contra un Aberrante y Rebear Bien, 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 bien Bien La verdad es que Entre eso y el olfateo Fijaros en el olfateo Si hubiera algo Digno de 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 olfatear Te lo marcaría Como es el caso Que nos está marcando allí No sé exactamente Lo que es Supongo que una nota Explorador cercana ¡Oh! ¿Qué es esto, chicos? Vamos a comprobarlo Efectivamente Nota de explorador A ver Entrada número 8 Pues ya habéis visto, chicos Qué mejor para despedir el vídeo Y qué mejor colofón Que haber encontrado Una nota de explorador Estrenando el nuevo poder Del lobo Por otra parte Recordaros que podéis poner Podéis ponerle nombre Igual que al asolador De allí Que ya están votando los nombres En el vídeo anterior Y en este vídeo Le podéis poner nombre Al lobo Y el comentario más votado Pues será el nombre Y oye Ya sales en los vídeos Quieras que no ¿Qué más? Bueno Os puedo comentar Que el juego Como siempre Os lo recomiendo En el link de la descripción Lo tenéis al 40% De descuento Y quieras que no Pues es un dinero Al que te ahorras Y bueno Por otra parte Continuaremos con los Nuevos animales Del TLC Porque ya habéis visto Que cambian muchísimo Y que la gente Solo está mostrando De manera estética Así que nos vamos A despedir De nuestro amiguete El lobo ¿De qué mejor forma? De Haciendo Un grito De Uy Un grito